Hay que cuidarnos. ¿En cuánto también vamos? Uy, vamos, ahorita traemos como 1,500 activos. ¿Cuál fallecido? Cuatro fallecidos, es lo que tenemos hasta ahorita, mayores de edad y sin esquemas de vacunación, tristemente. ¿Cuál sería la variante que más estáis pagando? Omicron es la que va a estar circulando y seguramente llegará a nosotros, pues el fallecimiento así es. Entre más contagios hagan, más posibilidades tenemos de variaciones, de variantes. ¿Y más tiene que llamar a la población? Es tiempo de cuidarnos, que viene toda la fiesta con la familia, que nos cuidemos lo más posible. Cuidado con los adultos mayores, sigue siendo ese el grupo que más se afecta. Cuidado con los adultos mayores, sigue siendo el grupo que más es el grupo que más se afecta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!